Muy buenas, se salió esta semana ahora con la bici de dar una vuelta. El reto esta semana, que ya voy un poco tarde, pero da igual, lo voy a grabar. El reto es estar agradecido, dar gracias. Y esto no es por los demás, es por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando damos gracias estamos agradecidos, estamos más tranquilos. Estamos en menos estrés. Y eso hace que funcionemos mejor. ¿Y cómo pasa esto? Pues pasa porque la actividad de nuestro nervio vago, que es el que conecta nuestro cerebro con nuestro corazón, nuestros riñones, todo nuestro cuerpo, es el encargado de calmarnos después de una situación de estrés, de que nuestro sistema parasimpático entre en funcionamiento y funcione mejor. Eso es uno de los motivos. Estar agradecido ayuda a este funcionamiento del nervio vago y el parasimpático. Otro es que hay estudios que han visto que las enzimas mitocondriales, es decir, las que están en las células y hacen que produzca aún más energía, que estemos más vigorosos, más fuertes, con más vitalidad, pues se activan más en aquellas personas que dan gracias, que están agradecidas y en que en su día están más pendientes de las cosas buenas que de las cosas malas. Es decir, están en menos estrés cuando se levantan. Están pensando en que en su día va a ser bueno, que en las calamidades y todas las cosas que van a tener que solucionar. Y un ejercicio que podemos hacer y que os planteo es simplemente por la tarde o antes de acostarnos dar gracias por tres cosas que os pasen en ese día. Y una de las cosas que a mí me llega y que, por ejemplo, una de las cosas que he leído, que viene de este libro de Game Changers, de David Basprey, es que él daba gracias por tener dos piernas. Y me parece increíble porque yo ahora mismo, si no, pues me sería más difícil montar en bicicleta, por ejemplo. Así que ya sabéis, antes de dormir, tres cosas por las que estéis agradecidos y eso hará que el día que penséis durante la noche en eso y que os levantéis con más energía, más vitalidad, más descansados, con menos estrés, incluso las podéis escribir y meter en una hucha. Esto es una práctica también que podéis hacer y que luego, de vez en cuando, cuando estéis muy estresados, pues sacar los papelitos de la hucha y leerlos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya convencido con la importancia de estar agradecido en esta vida y mostrar este agradecimiento tanto a los demás como a vosotros mismos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Aguro yogur!